Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro encuentro académico en este día 23 de febrero del 2021, hora de lengua y literatura. Me responden a la lista, por favor. Erick Samuel. Presente. Luis Paul. Presente. Andrea Alejandra. Presente. Adamaris Alexandra. Presente. Amy Dayana. Presente. Carlos Steven. Presente. Ronald Gabriel. Presente. Leslie Samantha. Leslie Samantha. Carla Vigail. Presente. Leslie se está conectando en este momento. Dayana Nicole. Presente. Doménica Danae. Presente. Daniela Carolina. Presente. Walter Sebastián. Presente. Nayer Limichel. Presente. Diego Marcelo. Presente. Francis Daniela. Presente. Bianca Camila. Presente. Lisbeth Alejandra. Presente. Alison Lissette. Se está conectando en este momento. Alison Lissette. Presente. Andrés Sebastián. Presente. Andrés Sebastián. Presente. Keira Naomi. Presente. Ashley Carolina. Presente. Frank Jessiel. Presente. Ángel Ismael. Presente. Jennifer Alexandra. Presente. Alanis Brittany. Presente. Damaris Naomi. Damaris Naomi. Presente. Michael. Presente, profe. Muy bien. Perfecto. Vamos a retomar las actividades, entonces. Lissette. Dígame, Leslie, ya le registré su asistencia a mi campeona. Gracias. Ok. Bueno, vamos a iniciar. En la clase anterior habíamos nosotros aprendido sobre las estrategias para resumir. Recordemos que el resumir un texto significa en tamaño, en cantidad, acortarlo, pero sin cambiar el sentido original del texto, utilizando las ideas principales y secundarias que le permitan articularse entre sí y generar un resumen. Ahora nos vamos a dirigir hacia la página número 96, por favor, del texto. ¿Me confirman si es que el taller de la página 95 está resuelto? ¿No? Ya. A ver. En este momento vamos a desarrollar el taller en unos minutos, el taller de la página 95 para que usted me indique a través de la pantalla e ir calificando inmediatamente. Ok. Vamos a realizar únicamente la actividad número 1, porque la actividad 2 ya fue generada en Educai y cada uno de los coordinadores subió ya el trabajo respectivo del equipo, en donde hacíamos ya una práctica relacionada con el resumen. Por lo tanto, no vamos a desarrollar la actividad número 2, únicamente la 1. A ver. Vamos, por favor, entonces, página 95. Número 1. Literal A. ¿Qué es precisa para entender un texto, además de saber leer? A ver. Para entender un texto. ¿Qué nosotros necesitamos? Únicamente dominar la lectura mecánica, pronunciar bien, vocalizar, o existe algún otro ingrediente fundamental que se requiere. De pronto, yo quiero leer un documento relacionado con la pandemia, como ustedes ya lo leyeron, ¿verdad? Sí, leyeron ese documento, realizaron el resumen correspondiente, pero ustedes recién en el texto que leyeron se enteraban sobre aspectos relacionados con la pandemia COVID-19, o ustedes ya conocían datos referentes al tema. Pueden activar el micrófono y emitir sus respuestas, por favor. A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya conocían algo al respecto de la pandemia o no conocían absolutamente nada? Ya conocían. Y a ese conocimiento se le denomina conocimientos previos. Entonces, para poder entender un texto, un tema, es importante los conocimientos previos. Ahí está la respuesta, entonces. ¿Qué se precisa para entender un texto además de saber leer? Es necesario tener conocimientos previos. Escriba, por favor. Es necesario tener conocimientos previos relacionados con el tema. Es necesario tener conocimientos previos relacionados con el tema. ¿Ya? Irá escribiendo, por favor. Luego tiene que indicarme esas respuestas a la pantalla para calificar su trabajo. Literal B. ¿Qué significa resumir un texto? A ver. ¿Qué significa resumir un texto? Con sus propias palabras responda. ¿Qué significa resumir un texto? A ver. Sacar ideas principales. Ya. Vamos en cuanto al texto en sí. Entonces, indudablemente refiere obtener las ideas principales e ideas secundarias. Para expresarlas en forma reducida sin cambiar su esencia. Sin perder su esencia. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Determinar, encontrar, identificar ideas principales secundarias. Para expresarlas de manera reducida sin perder su esencia. 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 Ya. Gracias. Bien, perfecto. Entonces, hemos desarrollado el taller de la página 95. Al final, nos tomamos unos minutitos para que me vayan indicando su trabajo a la pantalla y registrar calificación. Trabajemos en la página 96, por favor. Vamos a trabajar en la página 96. ¿Ya? Muy bien. En esta página 96 tenemos un macro tema. Pinte el macro tema. Estrategias metacognitivas de comprensión. Planificar, autorregular, evaluar y retroalimentar. Muy bien. En esta página número 96, nosotros nos encontramos con un párrafo introductorio sobre las generalidades del tema. A continuación, tenemos un subtema, fases de evaluación y retroalimentación. Píntelo, por favor. Y de este subtema tenemos tres párrafos. Enumere los tres párrafos de este subtema. Bien. ¿Correcto? ¿Estamos todos hasta ahí? Muy bien. Enumeremos. Entonces, más bien, no enumeremos. Determinemos las ideas principales y secundarias de cada elemento. Vamos con el primer párrafo de las generalidades del macro tema. En la segunda línea, idea principal, autorregulación. Autorregulación. Y en la siguiente línea, como idea secundaria, ajustar los ritmos y las fases de lectura. Muy bien. Vamos ahora sí al subtema, ¿no? Fases de evaluación y retroalimentación. En el primer párrafo. Segunda línea, idea principal, evaluación. En la siguiente línea, ideas secundarias. ¿Cuánto logró captar de lo que ha leído? Y en la siguiente línea, ¿cuáles son los mejores métodos para la lectura? En el segundo párrafo de este subtema. Primera línea, idea principal, autoevaluación. Dos líneas más abajo, ideas secundarias. Copiar pequeños fragmentos. En la siguiente línea, mejorar la ortografía. En esa misma línea, cruz y gramas. En esa misma línea, al final, incrementar el vocabulario. Y finalmente, en el último párrafo, idea principal, retroalimentación. Ideas secundarias, segunda línea, al final. Entre el estudiante y el docente, existen métodos de intercambio de información. Perfecto, muy bien. El primer, entonces, subtema. Lo vamos a explicar inmediatamente. A ver, comparto pantalla. Tendrán el texto listo para luego hacer la revisión del taller. A ver. Ah, ok. Me decía Alexandra que necesita una repetición de la temática que estamos trabajando, ¿verdad? Alexandra, ¿me confirma? Sí, Alexandra, por favor. Ya. A ver, vamos en la página 96, ¿no? Vamos en el primer párrafo. En la segunda línea, idea principal, autorregulación. En la siguiente línea, idea secundaria, ajustar los ritmos y las fases de lectura. ¿Estamos hasta ahí, Alexandra? Sí, Liz. Ya. ¿Continuamos o qué es lo que le hace falta? La siguiente de eso, Liz, no déme así, por favor. Ah, ok. Entonces, estamos en las fases de evaluación y retroalimentación. El subtema, ¿verdad? En la segunda línea, idea principal, evaluación. En la siguiente línea, ideas secundarias, ¿cuánto logró captar de lo que ha leído? Y en la siguiente línea, ¿cuáles son los mejores métodos para la lectura? ¿Estamos hasta ahí? Ya, es muy amable. Sí, muchas gracias. Listo. A ver. Entonces, con la información que hemos determinado, ideas principales y secundarias, vamos a compartir la explicación respectiva. Entonces, miren qué importante es la generación de estrategias metacognitivas de comprensión. Quiero detenerme un momento en la palabra metacognición. ¿Qué significa la palabra metacognición? Metacognición hace referencia a que cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros, nos encontremos en una alta capacidad de análisis, criterio, reflexión, empoderamiento, sentido de pertenencia. ¿Para qué? Para que todas las actividades que vamos desarrollando, nosotros seamos nuestros propios autorreguladores. Nos autocritiquemos, reflexionemos con respecto a todos esos procesos. Eso implica un alto grado de conocimiento propio de nosotros, un autocontrol, una autodeterminación, una conciencia y estas características metacognitivas de cada uno de nosotros las vamos a asociar en el área de lengua y literatura, específicamente con la capacidad de leer, con la capacidad de la lectura. Permítanme regresar una diapositiva. No. Ya. Entonces, les decía que para que esta capacidad metacognitiva se desarrolle de buena manera y nos permita una buena comprensión lectora, necesitamos nosotros, en primera instancia, planificar. Todo trabajo, todo proceso, independientemente que sea de lengua y literatura para aprender algún conocimiento, necesita una planificación. Y este primer elemento hace referencia a planificar la lectura. Recordemos que la lectura tiene tres fases. Prelectura, antes de leer. Lectura, la lectura propiamente dicha. Y finalmente, poslectura. Es decir, después de la lectura, qué actividades nosotros debemos desarrollar para fortalecer la comprensión. Con respecto a la autorregulación. Prefijo auto, sinónimo de propio, mío. Autorregular. Nosotros mismos estamos en la capacidad de autorregular, de controlar, de ajustar nuestros ritmos de lectura. Ahora, si leemos muy rápido y la comprensión se dificulta, debo regularme. Leer a un ritmo pausado, respetando los signos de puntuación, para poder entender los mensajes que voy leyendo. ¿Sí? Y aquí nos encontraríamos ya prácticamente en la fase de lectura propia. Retroalimentar. ¿Qué significa retroalimentar? Volver sobre los pasos dados. Es decir, si yo leí un texto relacionado a la pandemia COVID-19 y ustedes también leyeron ese texto, vamos a intercambiar criterios. ¿Sí? Para saber cuánto cada uno de nosotros comprendió, entendió de la lectura pandemia COVID-19. Y de esa forma, fortalecer nuestro aprendizaje. Habrá situaciones que de pronto ustedes las entendieron muy claramente de ese texto y yo no pude entenderlas. Pero con las indicaciones, con la retroalimentación que estamos compartiendo, me va a permitir entender. Eso es retroalimentar sobre los pasos de lectura dados, hacer una compartición de criterios, de ideas para todos quedar claros con entender el tema correspondiente. Y finalmente, evaluar. Cuando estamos en todas estas capacidades, llegamos a la parte final, hacer un balance, un análisis, una evaluación y decir, sí, perfecto, yo comprendo un determinado porcentaje. Ejemplo, comprendo, tengo una capacidad de interpretación y comprensión lectora de un 85%. El 15% que me hace falta para comprender al 100% implica planificar de mejor manera la lectura, autorregularme en la forma de leer, buscar otras estrategias para retroalimentar los conocimientos. Quizá la metodología de que estoy aplicando de la lectura no es satisfactoria, leo por leer, no separo en párrafos, no identifico ideas principales y secundarias. Entonces, tomo de una manera muy superficial el proceso de lectura. También se recomienda, si es que no estoy utilizando una metodología adecuada para leer, entonces apliquemos los principios de lectura comprensiva. Separemos en párrafos, identifiquemos ideas principales y secundarias. Cuando estoy leyendo, determino los tiempos específicos únicamente para leer. No puede ser que lea con el computador encendido y mi grabadora o mi equipo de música en alto volumen. No me voy a poder concentrar, va a ser improductiva la lectura. Y cuando me pregunten al día siguiente o alguien quiera compartir esa lectura conmigo, no le voy a poder dar ninguna información relacionada al mismo. Entonces, es importante hacer una evaluación de la metodología que yo aplico para leer. Y aquí vamos a hacer una evaluación práctica. Y les pregunto a ustedes, desde el primer instante que empezamos nuestro trabajo en lengua y literatura, hemos aplicado la metodología de lectura comprensiva. ¿Ha funcionado o no ha funcionado el asunto del proceso de lectura comprensiva? Y no solo en lengua y literatura. Tengo entendido que en las otras asignaturas usted debe aplicar también el proceso de lectura comprensiva para que pueda entender, resumir, elaborar organizadores gráficos y no tener dificultad ninguna. Esta capacidad lectora se pondrá de manifiesto cuando usted rinda el examen para usted poder acceder a la educación superior, en donde en lengua y literatura aparecen varias lecturas. Y de esas lecturas usted tiene que responder interrogantes, encontrar la idea principal, cuál es el desenlace, cuáles son ideas secundarias, personajes principales, si es un texto literario, es un texto connotativo, denotativo. Esas capacidades tienen que verse ahí. ¿Perfecto? Muy bien. Dejo de compartir pantalla. Entonces, mis campeones y campeonas, cuando estemos en una capacidad de fortalecer todos estos elementos durante el proceso lector para comprender, estaríamos hablando del fortalecimiento de las capacidades metacognitivas. Es decir, lo que yo estoy haciendo, hacerme un propio análisis, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, estoy leyendo rápido, muy lento, no estoy realizando resúmenes y con aquellos antecedentes poder redireccionar para mejorar la capacidad de comprensión. ¿Correcto? ¿Preguntas al respecto? ¿No? ¿Estamos claros? Ok. Les solicito de ustedes, por favor, conforme los voy nombrando, me van indicando el taller de la página 95 para ingresar en mi registro. Bien, vamos con Eric Samuel. Gracias, Eric. Luis Paul. Luis Paul. Dígame, profe. Necesito que me presente a la pantalla, el taller de la página 95, por favor. Ya. Profe, no me encuentro en mi casa, por eso no tengo ni libro ni el cuaderno. Por eso no aprendo. Ok. Le solicito para el día de mañana, por favor, que tenemos clase. Esperemos que ya tenga su texto y me indique, por favor, para que no se quede sin nota. Andrea Alejandra. Ya le hice. Gracias, Andrea. Adamaris Alexandra. Ya le hice. Gracias, muy amable. Amy Dayana. Yo no tengo libro, le hice. Y ahora mi campeona. Estamos complicados con aquello. Carlos Steven. Carlos Steven. Gracias, Carlos. Ronald Gabriel. Gracias, Ronald. Leslie Samantha. Lesley. Carla Vigail. Gracias, Carla. Diana Nicole. Gracias, Diana. Domenica Danae. Gracias, Dome. Daniela Carolina. Gracias, Daniela. Walter Sebastián. Walter Sebastián. Gracias, Walter. Nayerly Michelle. Gracias, Nayerly. Diego Marcelo. Gracias, Diego. Francis Daniela. Gracias, Francis Daniela. Bianca Camila. Gracias, Bianca. Lizbeth Alejandra. Gracias, Lizbeth. Alison Lissette. Gracias, Alison. Andrés Sebastián. Gracias, Lizbeth. Gracias, Lizbeth. Gracias, Lizbeth. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Keira Naomi. Gracias, Keira. Ashley Carolina. Gracias, Ashley. Frank Yaciel. Gracias, Frank. Ángel Ismael. Gracias, Ángel. Por supuesto, Alison. Luego le reviso. Jennifer Alexandra. Dicen yo ya, Aline. Ok, gracias. Ya reviso. Alanis Brittany. Lissette, aquí está. Gracias. Yo no puedo presentar el organizador gráfico. Ya, ya nos vamos a ir organizando. Permítame registrar primero esta actividad, ¿ok? Damaris Naomi. Aquí está, Lizbeth. Gracias, mi campeona. De pronto, Michael. Michael. Sí, profe, ya les mostro. Ok, gracias. Ahora sí, vamos con el asunto. Me había solicitado en primera instancia mi campeona. Profe, ahí está. Ah, ok. Lo del taller. Gracias, Michael. Ahora sí, me voy con Alison, por favor. Los contenidos programáticos y carátula de lengua y literatura. Ya, pásele, por favor. Ok, listo. Gracias. Gracias, Alison. Bien. Bien. Perfecto. Ya. Ahora sí, me voy con Alanis. Aquí está. Ya, perfecto. Gracias, Alanis. Alison, yo también tengo los contenidos de la carátula. Listo, Amy. A ver, por favor, me ayuda. Eso, me van haciendo un recordatorio, por favor. Sígale pasando, Amy. Pásele. Ya, ya estamos con los contenidos programáticos. Esos son, ¿verdad? Sí, Alison, estos son. Ok, gracias, Amy. Registrado. Perfecto. Ya. De pronto, para mi campeón, Michael, por favor, igualarse, ¿ok? Solicitar con sus compañeros que le faciliten la materia para que usted pueda igualarse y me presente. Ya, profe, gracias. Ok, mi campeón. Perfecto. Creo que estamos. Amy, el taller de la 95, Amy. Le puedo hacer en el cuaderno, le dicen para mandarle. Ah, ok. Ya, está pendiente. Ya, Jennifer, que me dice que me ha enviado. Muy bien, entonces voy a crear para ustedes, por favor. Tercero A, el organizador gráfico de las páginas 90, solo de la página 96, ¿cierto? Organizador gráfico, página 96. Ya. No se olvide, por favor, de ir organizando el portafolio para que se evite acumulación de tareas al final. Hemos terminado nuestra clase. Les agradezco por su atención. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bye. Bye.